Noticias de hoy Ecuador 18 de noviembre 2018 barra vertical Lenín Moreno mintió sobre la situación real de la mayor refinería del Ecuador. El 15 de agosto de 2017, el presidente de Ecuador Lenín Moreno, acompañado de su ministro de hidrocarburos, Carlos Pérez, visitaron la refinería de Esmeraldas, la mayor y más importante del país andino en la que, tras un recorrido, expusieron un escenario catastrófico que podría haber generado incluso conmoción nacional. El gobernante, que ya para entonces había empezado a tomar distancia y echar dudas sobre la gestión del gobierno de su antecesor Rafael Correa, dijo que no sólo que se han hecho mal las cosas sino que adicionalmente se ha puesto en terrible peligro al ser humano. El ministro de hidrocarburos, Carlos Pérez Coma antes ya había mencionado que la situación de la refinería, en donde se habían realizado trabajos de repotenciación por un monto de 1.200 millones de dólares, era crítica y que había problemas de operación en el lugar. También mencionó que se tuvo que hacer algunas paralizaciones por problemas en áreas que fueron parte del proceso de repotenciación, como la unidad de craqueo catalítico fluidizado, FCC, y la parte de generación. La noticia acaparó los titulares de todos los medios en Ecuador y generó preocupación, sin embargo, más de un año después, la refinería sigue funcionando e incluso en condiciones óptimas al punto que se incrementó la producción de derivados. El estado punto net tuvo acceso a documentos que demuestran que el presidente Lenín Moreno y sus ministros no dijeron la verdad sobre la situación de la refinería de Esmeraldas y pudieron causar una alarma innecesaria en los ciudadanos. Primero, pese a que el gobierno alertó que la emergencia era inminente y que la situación era, según ellos, tan calamitosa, que debía paralizar porque podría poner en riesgo a los trabajadores, la refinería sigue funcionando sin problemas. Sobre la emergencia, en un oficio dirigido por Pablo Flores, gerente de la estatal PetroEcuador, al ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, el 10 de octubre de 2018, señala que el daño en el refractario se produjo por los sismos del 16 de abril de 2016, pero se detectaron en junio de 2017, por lo tanto no son de ocurrencia inmediata para que aplique la declaratoria de emergencia. Lo expuesto demostraría que los daños a los que hicieron alusión el presidente Lenín Moreno y su ministro de Hidrocarburos no tienen relación con la repotenciación, como quisieron hacer creer, y que la mencionada emergencia no era tal. Por otro lado, un informe de la Comisión Legislativa del 23 de agosto de 2017, solo pocos días después de la visita de Lenín Moreno, desmiente también lo aseverado por el presidente ecuatoriano. La comisión, que estuvo integrada por 10 legisladores de diferentes bancadas políticas y por técnicos independientes, verificó que encontraron una refinería en óptimas condiciones y operando al 100%, procesando 110.000 barriles de petróleo diarios. La asambleísta Carmen Rivadeneira reveló que el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, le confirmó que el costo de su repotenciación fue de un dólar. 200 millones de dólares, no de 2.200 dólares como, lo afirmó durante un recorrido con el presidente Lenín Moreno. El valor restante, explicó el secretario de Estado a los parlamentarios, estuvo enfocado en el sostenimiento o mantenimiento de la misma. En declaraciones para ecuadorinmediato.com barra radio, Rivadeneira recordó la situación en la que se encontraba la refinería antes de su repotenciación, que ya registraba problemas desde años anteriores al gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, destacó, ya se registra un cambio. Antes se producían 72.000 barriles de petróleo por día, actualmente, son 110.000. Microfisuras en Coca-Cola Sinclair no causan parás en operación, asegura el ministro Carlos Pérez. Anunció que se harán investigaciones para conocer si estos problemas podrían afectar en un futuro. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, se refirió a la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair y los diferentes problemas que tiene este proyecto emblemático y aseguró que se tiene conocimiento de varias fisuras en esta estructura. Sin embargo, comentó que éstas no causan parás en la operación. Este es un estudio a futuro. Estos problemas se han presentado sobre todo en los distribuidores de agua. Este es algo que se viene arrastrando desde el año 2016. Antes del arranque se subsanaron estas fisuras, pero continúan apareciendo. Esa es nuestra preocupación. El hecho de que siga apareciendo estos desperfectos. Este problema se detectó desde un inicio cuando llegaron los conductores de agua y parte vino soldado desde China y otra se hizo aquí en Ecuador. El proceso de soldadura no fue apropiado y no usaron las temperaturas adecuadas para realizar este trabajo. Comentó que por esto el material está fatigado, entonces, hasta que el material entre en un proceso de reposo este sigue en estrés. Pérez afirmó que esto fue detectado a tiempo, el problema fue haber aceptado esos materiales antes de la instalación final y del vertido del concreto encima de esos tubos. Recordó que este proyecto tiene que durar más de 50 años. Hemos contactado con la empresa Sinoidro para contratar a una tercera empresa especializada en esto y hará el análisis de todos y cada uno de los distribuidores. Vamos a detectar cuál es el problema, si tiene solución y cuáles serán los pasos para resolverlo. Comentó que se ha pedido a la empresa 10 años de garantía de estas reparaciones. Las microfisuras no ponen en riesgo, como están hoy, la operación de Coca-Cola Sinclair. La preocupación es si esas microfisuras se hacen frasuras. En el tiempo hay preocupación, pero hoy por hoy, no afecta. Pérez mencionó que no se puede recibir el proyecto hasta que se resuelvan todos estos desperfectos. En la práctica, todavía tenemos parte de las garantías que están vigentes en el contrato de construcción y ahora estamos pidiendo otro equivalente al 5% del costo de los distribuidores. La Contraloría tiene que evaluar el rubro cesante que pueda significar la para de este proyecto. Los costos que se tienen que pagar por las reparaciones y la contratación de esta empresa serán afrontados por sinohidro. Va a tomar tiempo. La reparación, en un primer estudio, se decía que iba a durar 12 meses, porque no se puede realizar una para completa, sino parcial. Tenemos que seguir generando. Comentó que se espera que no se afecte a la generación de energía que produce la hidroeléctrica para el país. Hasta el momento, las microfisuras no están causando paras en la operación. Si se agrava esto, pudiera causar una para. No queremos que estos problemas se conviertan en grandes fracturas y tener un problema catastrófico. Pérez recordó que la planificación de demanda y entrega de energía se ha hecho con tiempo. Nosotros tenemos que analizar la demanda de energía muchos años antes y hay que trabajar en eso. Una de las preocupaciones que tenemos ahora es el estiaje, ya que no hay ahora la cantidad de agua que teníamos antes. Este momento estamos por debajo de la cota del 10% de agua que ya nos pone en una zona crítica. Por eso es que los proyectos no están produciendo a su máximo. BGV 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 Gracias por ver el video.